¡Hola, hermosos! ¿Se acuerdan de la recopilación de hace tres años? Que daba mucho cringe, eran audios bien asquerosos, pues... ¡Como este canal no es de calidad! Traigo otra recopilación de estas cosas. Espero que no les guste para nada. Un besito. No mames, chavito. Eres un chico de testosterona, chavito. No mames. No mames. ¡Ay, cabrón! ¡Estás bien mamado! ¡Hijo de toda tu puta madre parada de manos! Era wey, tócale, tócale, era puro pinche de esa. Tócale, perro. Tócale, estaba romped la mano! ¡Foder! No mames, hijo de toda su pinche madre, te saturaste todo a la verga. No, es puro pinche poder, bocari de bíceps, pero es una máquina de testosterona, chavito. Y yo iba el otro día así en la calle, hijo de su puta madre, y en eso llega un cabrón y me dice, eh cabrón, suelta la feria, ya te la sabes, cartera y celular en mano. Y no, me puso al lado del cuello así, se lo parto a la chinga y digo, no, mi mamá me solo quería empujarlo a la verga y... Estoy bien mamado, no mames que... ¡Ay cabrón! Entonces en eso llega la judicial y dice, eh culo, mataste a ese chavo, no mames, perdón oficial, es que yo no controlo mi masa muscular. Y no, hijo de su pinche madre, el pinche oficial dijo, cámara güey, está bien, no pasa nada, pinche gente, nos quitas trabajo de encima. Y yo le digo, no mames, choquera pues oficial, cuando quiera. Y pues no mames, la chocamos y le parto el brazo a la mitad, no, me pasé de verga, estoy bien mamado. Y pues también, güey, el otro día fui acá al Walmart, no, yo estaba comprando acá mi proteína para ponerme acá más mamado como la roca, la chingada. Y pues estoy acá y una señora dice, disculpe joven, ¿podría dejarme pasar? Es que solo vine a comprar una cosa. Y pues le digo, cámara señora, pues bueno, hay que ser agradecido con el prójimo. Y pues la señora me dice, muchas gracias joven, usted es muy bueno y está bien mamado. Y pues yo le digo, no, la neta, sí, ándele pues señora, pase, pase, compre sus chinguelas. Y pues no mames, que la señora las compra, y en eso llega su pinche nieto con el carro lleno de pura pendeja. Y pues yo le toco el hombro, le digo, disculpe señora, este no era el trato. Y en cuanto le toco el hombro, hijo de su pinche madre, le sumo las rodillas 30 centímetros. Y digo, no mames, estoy bien mamado a la perra. Y pues el yamaco dice, no mames, ¿qué le hiciste a mi abuela? Se le salieron las rodillas. Y pues yo digo, chale mi chavo, déjame la ayuda, a ver, quítate güey. No, le meto un espujón y lo saco volando 10 kilómetros. Dije, no mames, estoy bien mamado. Como dice el pinche Lalo, tanto pinche perro talento nomás para andar valiendo verga y decir puras putas barbaridad. A veces es que, ¿esto a dónde me va a llevar? Es que, es que ya no sigue nada de mi futuro. Ya está, tengo miedo, güey. Tengo, soy bien autodestructivo, cabrón. Ya no sé qué hacer, tengo miedo. Desde que era niño siempre he querido hacer mapas, así bien cabrones como el que tiene Dora la Exploradora. Por suerte, un güey me dijo, vete a la verga. Pero como yo no sabía dónde quedaba la verga, tuve que hacer mapas. Entonces, me puse a investigar con una niña toda puñetona dónde quedaba la verga. Hasta que finalmente la encontramos. Pero resulta que, cuando llegamos, la mamá del güey que me mandó a la verga no me dejó entrar. Dije, pues ni pedo, voy a tener que machetearlos a todos. Y eso hice. Llegué a la casa de ese güey e hice un genocidio. La niña me ayudó y no, hombre. Si es un pinche desmadre que destruimos todo y que vamos a la intemperie en una montaña nevada. Fue un pinche cagadero, no la hubieras visto. Luego, al regresar, pues no mames, empezó a llover. Y la tierra se hizo lodo y me obligaron a lamerle las botas. Pues no mames, cuando acabamos dije, ay, qué rico, ¿no? El pedo es que empezó a llover. Y, a huevo, me tocó lamerle las botas a los cabrones que se las ensuciaron por el lodo. Pinche madre con la lluvia, pinche cola. La otra vez vino una niña a mi tienda y la tuve que agarrar a chingazos. Porque se quería ir sin pagar. Y como la maté, me mío sobre su cadáver y me lo comí. Estuvo bien loco ese pedo. Me dio cirrosis. No, la neta, sí estuvo bien loco ese pedo. Ay, no mames. Eso fue la semana pasada. Y ahí vinieron los judiciales a mi casa. Ya, valió verga. Seguramente me den cadena perpetua. Ah, valiendo madre. Me van a violar en la cárcel. No. Sí, me pasé de verga, loco. Qué pendejada hice. No importa cuánto caiga, siempre me levantaré. Canal, críticas, live. Vamos, te estoy esperando. ¡Woohoo! Flexia, nilpa, vamos. Ven aquí, combust... ¡Woohoo! ¡Dios! ¡Hair! Siega el momento de la muralla. Va a comenzar la única ajusta de la batalla. ¡Ya! ¡Yo tengo en topa! ¡Giga! ¡Drill! ¡BREAKER! ¡Te vas a comer mi chocolate! Lo siento, Kim desmadroso, pero el vaso ya salió del hospital. ¡Apérate la mañana! ¡Ese negro se robó mi sandía! ¡Chupame la pija, niño pelirrojo! ¡Extraño a mi papá! ¡Bébé!